¡Suéltame! Con los pies en el suelo y las manos levantadas Observarse adentro desde fuera y mirar afuera desde dentro Conectarse para actuar y desconectarse Para soñar El conjunto de estos actos se me llama Estado Ingrávito ¿De quién son los humanos y tan ingrávito? ¡Suéltame! 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 Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te fui, yo me quedé Yo te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero